Las herramientas activas o Active Tools son un nuevo concepto en Blender 2.80 que determinan cuál es la función que se ejecuta cuando hacemos clic y arrastramos, clic izquierdo. Las herramientas están en la barra de herramientas, que es la barra que mostramos pulsando T o ocultamos, con T podemos ocultar o mostrar, y estas herramientas son las que podemos seleccionar y una vez las seleccionamos, esa herramienta que seleccionamos pasa a ser la herramienta activa. Entonces, por ejemplo, aquí ahora, si hacemos clic y arrastramos, podemos mover. Si hacemos clic en estos botones, podemos mover en estos dos ejes. Cosa que antes, en versiones anteriores de Blender, teníamos que pulsar G mayúsculas Z para alinear a X e Y a la vez. Entonces, podíamos mover esto solamente en dos ejes al mismo tiempo. Eso es lo que se llamaba como Axis Lock, que es bloquear un eje. O sea, os suelto aquí esta pildorita de información por si no lo sabíais. Vale, entonces, si nos vamos a una versión anterior, como la 2.79, las herramientas activas realmente ya existían, simplemente eran muy limitadas a los manipuladores. Mover, rotar y escalar. Significa que siempre teníamos este gizmo por aquí y cuando hacíamos clic y arrastrábamos, pues rotábamos o movíamos. Vale, entonces ya veis que esto es bastante similar. Tenemos aquí para rotar, escalar, mover. Tenemos esta nueva que hace una combinación de todas. Podemos activar y desactivar diferentes aquí, pulsando mayúsculas. Entonces podemos solamente ver mover y escalar, mover, rotar, escalar, etc. Entonces veis que tenemos al mismo tiempo los controles para mover, rotar y escalar. Existe otra manera de acceder a este menú. Por ejemplo, si queremos trabajar a pantalla completa, con control, alt, espacio. Vale, y queremos ocultar la barra de herramientas que podemos mostrar con T. Si la tenemos oculta, podemos pulsar mayúsculas, espacio. Y esto nos mostrará un menú con las herramientas de ese modo. Las herramientas cambian dependiendo del modo de interacción en el que estemos. Con lo que si nos vamos al modo edición, cambiarían las herramientas activas. Vamos a pulsar T para mostrar esto. Vamos a pulsar tabulador. Y veis que las herramientas cambian. Estas las veremos en un momentito. Haremos una pequeña demostración de qué hacen distintas herramientas de estas. En versiones anteriores, no teníamos opción a modificar qué es lo que hacía una herramienta antes de ejecutarla. Teníamos que ejecutarla, como aquí, para que las opciones para modificar la acción que se había hecho aparecieran en el menú de operador o pulsando F6. Esta es precisamente una de las novedades en Blender 2.80. Y es que cuando seleccionamos una herramienta, algunas de ellas son tan básicas que no nos dan opciones. Quiero pensar que todavía se están añadiendo las opciones aquí porque no siempre están todas las opciones. Pero, por ejemplo, en algunas de ellas, si vemos que podemos, pues aquí, decidir qué es la opción que se ejecuta, por ejemplo, cuando arrastramos. Aunque luego todas las opciones y los detalles estén dentro del menú de operador. Pero, por ejemplo, vamos aquí al cursor 3D y ahora tenemos, pues aquí, cómo queremos que se oriente, si queremos que se proyecte sobre la superficie, etc. O, por ejemplo, si vamos a la selección, tenemos aquí, pues, que la selección añada a la selección actual, se sustraiga, etc. Entonces, aquí pasamos a una cosa interesante que también os quería mostrar. Y es que, por ejemplo, ahora, por defecto, cuando hacemos clic y arrastramos, se hace una selección de caja. Si hacemos clic fuera de cualquier objeto, en un espacio vacío, se deselecciona todo. Y hacemos clic con botón izquierdo, se selecciona. Perfecto. Pero la caja no es exclusiva de arrastrar y soltar, sino que podemos pulsar B, como siempre, y seguir haciendo una selección de caja. Incluso pulsar B y si arrastramos con el botón central, se sustrae, ¿vale? Como siempre. Volveremos a las opciones que aparecen aquí arriba cuando entremos en el modo edición y veamos algunos ejemplos, porque las herramientas en modo edición también tienen algunas opciones interesantes de las que se puede seleccionar. O si estamos en modo escultura, también nos aparecerán aquí arriba en la top bar. Que recordad que también podéis ocultarla si no os gusta. Y si queréis acceder a las opciones como siempre, porque esto, recordad, se pueden seguir utilizando los atajos de teclado y ignorar las herramientas activas. Porque aquí si nos pasamos, por ejemplo, al cursor, al hacer clic y arrastrar, podemos colocar el cursor 3D. Si hacemos clic izquierdo, colocamos el cursor. Ya no seleccionamos, sino que asignamos el cursor 3D. Así que vamos a pasar a la selección de nuevo y vamos a ver un par de cosas que es los submenús. Los submenús es que estas herramientas que tienen una pequeña flechita abajo a la derecha, significa que podemos hacer clic y mantener el clic y podemos seleccionar otra opción. Por ejemplo, aquí tenemos la selección de caja, la selección de círculo, la selección de lazo. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, la selección de círculo. Y esta es una que me parece bastante interesante porque tiene algunas novedades respecto a la antigua selección de círculo. Si entramos al modo edición, ahora, fijaos que podemos hacer clic para ir seleccionando y arrastrar para ir seleccionando otros, pero al mismo tiempo podemos orbitar la cámara, cosa que antes no podíamos hacer. Teníamos que salir del modo de selección de círculo para poder orbitar la cámara. Y tenemos otra cosa interesante que es que si hacemos clic y arrastramos, tenemos que hacer clic y arrastrar para desplazar la rueda del botón central del ratón para poder aumentar o disminuir el tamaño de este pincel. Vamos a ponerlo así, pequeñito. Y además podemos pulsar control y clic para sustraer. Así que botón central, vamos orbitando, control clic, vamos quitando. O sea, muy útil para seleccionar. Y tenemos otra cosa, aquí tenemos los submenús, ¿vale? Eso es una de las cosas, pero tenemos otra cosa más. Y es que, por ejemplo, W ahora cambia entre esos distintos tipos de selección. ¿De acuerdo? Entonces, aunque estemos en otra herramienta activa, al pulsar W nos vamos a la selección y si volvemos a pulsar W, rotamos entre los distintos tipos de selección. Entonces podemos quedarnos aquí, pero seguimos teniendo ciertos tajos de teclado como B para la selección de caja, como hemos visto antes, o C para pasar a la selección de círculo. Y en este caso, sí que la selección de círculo funciona como antiguamente. Es un poco confuso esto, espero que lo vayan unificando todo. Me imagino que muchas de estas cosas son nuevas y las tienen que pulir. Pero al pulsar C, esto sí que sigue funcionando como antiguamente. Y ahora mismo, si queremos cambiar el tamaño del pincel, podemos cambiarlo en cualquier momento sin tener que hacer clic y arrastrar. Hacemos clic para seleccionar, botón central para quitar, pero no podemos orbitar la cámara. Tenemos que pulsar botón derecho para salir de este modo, o escape, y poder panear y orbitar con normalidad. Es como que lanzamos ese modo de selección y tenemos que quedarnos en él, igual que la selección de caja. Si queremos salir, tenemos que pulsar botón derecho, o cancelar. Hay un par de cosas más que os quiero enseñar aquí, que me parecen interesantes. Y una de ellas es que, aunque por defecto podamos hacer clic y arrastrar para hacer una selección de caja, o para seleccionar objetos, si queremos colocar el cursor 3D sin tener que cambiar la herramienta activa, podemos hacerlo pulsando mayúsculas y botón derecho del ratón. Incluso podemos arrastrar. Y podemos hacer mayúsculas, botón derecho, clic derecho en el ratón para colocarlo, arrastrar el botón derecho mientras mantenemos mayúsculas para colocarlo. Y otra cosa que me parece también muy interesante es, vamos a eliminar esto, vamos a crear un nuevo cubo, un Susan. Y ahora que tenemos este Susan, vamos a utilizar la nueva herramienta que me parece muy interesante, que es el Scale Cage. Esa es una jaula que se nos abre y nos permite escalar un objeto muy fácilmente pinchando en uno de estos círculos, en uno de estos puntos. Y cada uno de esos puntos lo que hace básicamente es escalar en un eje determinado desde el lado contrario de la caja. Es muy similar a las cajas de selección de los software de edición 2D, pero en 3D. Entonces podemos seleccionar aquí en esta esquina, por ejemplo, y es que entonces seleccionamos desde la esquina opuesta. O desde esta de aquí. Y seleccionamos desde la otra. O desde aquí. Y entonces escalamos solamente en este eje. Muy interesante. Para muy rápidamente escalar nuestro objeto exactamente como lo queremos. Bueno, pues ya para terminar, simplemente para que veáis algunos ejemplos de cómo funciona esto de las herramientas activas, vamos a irnos al modo edición, donde las cosas se ponen más interesantes, porque aquí tenemos muchas más herramientas. Hay una cosa interesante aquí a explicar, que es que, si os fijáis, tenemos distintos colores. Estas de aquí, o sea, las primeras son como las mismas del modo objeto, para mover, rotar, escalar, etc. Luego tenemos estas que son verdes, y luego tenemos estas que son rosas. Bueno, las verdes son herramientas que modifican la geometría, es decir, que añaden geometría normalmente. Entonces tenemos el spin, añade geometría. El loop cut o el cuchillo, añaden geometría. Inset o extrusión, o añadir un cubo. Todas estas añaden geometría. Fijaos que algunas de ellas tienen subopciones, ¿vale? Para, por ejemplo, la destruir, teníamos siempre un menú, si recordáis, vamos a cambiarnos al modo de caras, seleccionamos una cara, y pulsamos E para extruir, o Alt-E para que nos dé las distintas opciones de extruir en base a las normales, o extruir caras individuales. Esas opciones están aquí también. ¿Vale? También podemos extruir el cursor, que esto lo hacíamos con Control-Click. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, si pasamos a esta herramienta activa, nos aparece el widget, algunas herramientas activas no tienen widget, me imagino que eso, pues, irá cambiando poco a poco. Pero, primero, lo de los colores. Las herramientas verdes añaden geometría. Las herramientas rosas modifican la geometría actual. Es decir, por ejemplo, tenemos la de suavizado, que nos deja suavizar la geometría, la veremos luego. O esta de aquí, que nos permite seleccionar un loop, por ejemplo. Vamos a seleccionarlo. Seleccionamos este loop con... A ver, pasamos a aristas. Seleccionamos este loop con Alt-Click izquierdo. Y si ahora hacemos clic y arrastramos, podemos recolocar este loop. Los atajos siguen siendo los mismos de siempre. Con G dos veces o con mayúsculas V podemos también ajustarlo. ¿Vale? Pero el de la herramienta activa sigue ahí siempre. Una cosa que me gustaría es que aquí pusiera los atajos de teclado de estas herramientas cuando las queremos ejecutar desde un atajo de teclado, porque no nos lo pone. Es como que solo las podemos utilizar como herramientas activas. Pero, bueno, quizás es para no confundir y pensar que si pulsamos G dos veces, se nos va a activar esta herramienta activa. Esto es como para tener aquí simplemente desde esta barra de herramientas. Otra cosa es que cuando la barra de herramientas es muy larga, si tenemos un visor pequeño y no caben, podemos pulsar botón central y arrastrar para movernos a lo largo de todas las herramientas. Bueno, vamos a ver algunas de las herramientas entonces. Pulsamos aquí para seleccionar una cara o una arista en este caso. Vamos a ponernos en modo caras, seleccionamos, hacemos clic y arrastramos. Entonces, el resto del tiempo podemos seguir pulsando G para mover, R para rotar. Simplemente cuando hacemos clic y arrastramos desde estos widgets, podemos extruir. La herramienta Inset, por ejemplo, también está interesante. Podemos seleccionar esta de aquí y veis que seleccionamos caras. Podemos utilizar atajos de teclado como siempre para hacer distintas opciones o botón derecho y usar opciones del menú contextual. Pero si hacemos clic y arrastramos, una vez tenemos una selección y da igual que estemos fuera de la selección, se ejecuta el Inset, que es la herramienta activa que tenemos seleccionada. Lo que os decía antes de que las herramientas activas nos dejan configurar lo que vamos a hacer antes de hacerlo, fijaos que, por ejemplo, para el Inset tenemos aquí arriba varias opciones. No son todas las opciones, igual que mencionaba antes, que las que tenemos en el menú de operador, pero sí que, como podéis ver, algunas de ellas sí están ahí. Imagino que más adelante irán añadiendo más de esas opciones por aquí. Por ejemplo, vámonos a este de aquí y este es el Loop Cut, por ejemplo. Entonces el Loop Cut, veis que es diferente también al Loop Cut que utilizamos cuando hacemos el atajo de teclado. Ahora haremos una comparativa, pero aquí tenemos las opciones de cuántos loops queremos añadir. Por ejemplo, aquí vamos a añadir un par de loops. Si hacemos clic, simplemente se añaden. Ya veis que es muy rápido. Si hacemos clic y arrastramos, podemos colocar esos nuevos loops. Pero si utilizamos la herramienta de siempre, la de Control-R, entonces es diferente. Aunque nos muestra esto en amarillo, antes era rosa, nos muestra esto en amarillo para saber dónde lo vamos a colocar. Si hacemos clic, se aplican ahí, pero esto es porque estamos utilizando la herramienta activa. Vamos a pulsar Control-R y no, parece que Control-R nos hace aquí un pequeño conflicto. Vale, vamos a seleccionar entonces la herramienta de seleccionar para que no haga ningún conflicto. Control-R, veis que esto nos muestra esto aquí, pero ahora podemos, como siempre, utilizar la rueda del ratón para configurar el número de segmentos que queremos añadir y luego podemos hacer clic y arrastrar un botón derecho para que se queden justo centrados, como hacíamos anteriormente. Lo mismo ocurre con el bisel. Fijaos, aquí tenemos este Bevel. Vamos a seleccionar, por ejemplo, alguna cara por aquí o alguna arista. Esta arista, por ejemplo. Entonces, si hacemos clic y arrastramos. ¿Por qué no se está haciendo...? Ah, este es un Inset, lo siento. Seleccionamos esta arista, hacemos clic y arrastramos y ahí tenemos un Bevel. ¿Vale? Podemos tener varias selecciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener estas dos aristas seleccionadas y si hacemos clic y arrastramos, hacemos Bevels por ahí. Podemos modificar los segmentos, pero lo que cambiamos aquí es lo que va a afectar a posteriori, a los Bevels que hagamos a partir de ahora. Los que hemos hecho en este momento, tenemos que modificarlos desde el menú de Operador. ¿Vale? Entonces ya veis que algunas de las opciones las tenemos aquí arriba. Entonces, por ejemplo, imaginaos que queremos pasarnos a los vértices, seleccionamos estos cuatro vértices y vamos a utilizar el Bevel, pero vamos a hacerlo solamente en los vértices. Entonces vamos a bajar los segmentos a uno, hacemos clic y arrastramos y estamos haciendo Bevel solamente en esos vértices. Y si pulsamos Control-R podemos seguir trabajando como siempre en las demás herramientas que utilizamos siempre con los atajos de teclado. Y luego tenemos, por ejemplo, las herramientas de... Vamos a subdividir esto, por ejemplo, seleccionamos todo, botón derecho, subdividir. Esto antes lo podíamos encontrar en el menú de W, el menú de especiales. Vamos a deshacer un poquito esto. Subdividimos. Vamos a subdividir otra vez. Ahí podemos seleccionar el número de divisiones. Perfecto. Entonces ahora que tenemos estas divisiones, vamos a suavizar. Y es importante saber que el suavizado funciona solamente en la selección. Es decir, si seleccionamos esta herramienta activa, fijaos que además tenemos la herramienta de randomizar, para que sea un movimiento aleatorio, pero vamos a suavizar. Entonces seleccionamos aquí, por ejemplo, la selección de lazo, hacemos clic y arrastramos, seleccionamos todos estos de aquí, y ahora vamos a el suavizado, y cuando hacemos clic y arrastramos, esta geometría se suaviza. Si seleccionamos todo, suavizamos todo. Aquí está, parece que no se nos suaviza, porque tenemos demasiada geometría en estos puntos, pero ya veis que así es como funciona. Podemos cambiar las iteraciones que se ejecutan. Y una vez está aplicado el efecto, podemos también desde el menú operador, modificarlo. Otro ejemplo de las herramientas activas sería el que nos encontramos en el modo escultura. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos los pinceles al lado izquierdo, y arriba, en el top bar, nos muestra con unos popovers las opciones que podemos configurar en el pincel. Si queréis acceder a todas estas opciones como se accedía antiguamente, veis que ahora están aquí, en el editor de propiedades, en este icono. Vamos a hacer una cosa para configurarlo de una manera similar a como estaría antiguamente. Vamos a coger esto aquí, vamos a cambiarnos al editor de propiedades, aquí está, properties, nos vamos aquí, y una vez tenemos seleccionado qué menú queremos ver, podemos ocultar las pestañas. Podemos seleccionar, aquí si os fijáis, en este borde tenemos, se nos cambia el cursor al modo flecha y podemos ocultar esa barra. Y entonces ahora tendremos el menú que teníamos siempre de pincel, aquí al lado derecho. Si queréis podéis ocultar el top bar, si no os gusta, o podemos tener ambas opciones. Entonces podemos irnos al clay, como podéis, pues, podéis ver, empezar a esculpir. esto parece que tengo el dynamic topology activado y está cargándose todo. Pero bueno, no es el objetivo de este vídeo hacer una escultura bonita, sino mostraros cómo funciona, ¿no? ¿Vale? Así que eso, pues ya veis, es otra cosilla que podemos hacer en este nuevo Blender, el hacer que un editor de propiedades tenga solamente una pestaña visible y poder colocarlo en donde queramos la interfaz. quizás una cosa que no es tan cómoda como era es que no podemos ocultarlo pulsándote. Lo único que podemos hacer es hacerlo más pequeño de esta manera que queda un poco extraño. Pero bueno, siempre podemos pasarnos a pantalla completa, esculpir y acceder a las opciones. ¿Vale? Cosas que tendremos que acostumbrarnos. Pero bueno, simplemente para que veáis en este vídeo el tema de las herramientas activas. ¿Vale? Aquí las tenemos, las podríamos ocultar, mostrar. Así que espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.